Saludos, les habla Henry Castillo, neurocientífico, psicólogo, máster en neurociencias y doctor en neurociencia cognitiva. Bienvenidos a nuestro curso de Psycho Persuasion, persuasión avanzada para las ventas y los negocios. Comencemos. En la primera parte vamos a hacer una introducción sobre la persuasión. ¿Qué es? ¿Quién puede ser un persuador? ¿Y qué es la persuasión? La persuasión es la capacidad social que tiene una persona para incluir en otras personas o en grupos de personas sobre sus creencias, actitudes, intenciones, motivaciones, emociones y comportamientos. Fue descrita inicialmente por Robert Cialdini, un psicólogo que es el padre de la persuasión y lo que se busca con la persuasión es que las demás personas nos den un sí. ¿Qué son las estrategias de persuasión y cómo se originan? La persuasión se deriva de la naturaleza humana, que es egoísta y está basada en la curiosidad. La persuasión está soportada en los denominados sesgos cognitivos y estos sesgos se formaron a través de millones de años en el proceso de evolución de la mente humana, en tiempos donde la regla básica era buscar la supervivencia diaria. Cuantas más estrategias de persuasión estén presentes en una situación de negocios o de ventas, el impacto será mayor. Para vender, comunicar, posicionar y satisfacer al cliente deberíamos de saber de ciencias como la psicología, la neurociencia, la antropología y la biología. Hablemos de cosas, de la persuasión que nadie te va a decir. Primero, que la persuasión es un juego de números. A más intentos, los mayores logros. Dos, que la estrategia de persuasión más importante es lograr una relación social y emocional duradera. Tres, en el mundo real no se puede persuadir siempre a todo el mundo, pero es en este momento lo que mejor tenemos en el mundo de los negocios y las ventas. Cuatro, las ventas son difíciles porque buscan lograr que la gente se separe de lo que más ama, que es su dinero. ¿Quiénes tienen más éxito en el mundo real? Primero, los que más lo intentan. En las campañas de marketing, un 1% de efectividad puede ser un éxito o un fracaso. Un 1% en 10 intentos es un fracaso, pero un 1% en mil intentos es un éxito. En 5 intentos, una negativa de un cliente será un golpe demoledor para nosotros, pero en 50 intentos casi ni se va a sentir. Ahora, hablemos de las reglas de oro de la persuasión. Primero, la venta es una batalla de voluntades. Segundo, la meta de vender es dejar al cliente mejor de lo que lo encontramos. Tercero, el cliente está en modo aversión a la pérdida. Esto quiere decir que está en modo, nadie me hará gastarme dinero. Cuarto, nada es personal en persuasión. El no lograr cerrar un trato o un negocio no debe ser decepcionante. Esto hace parte del mismo trabajo. No puede afectar tanto tus autoestima y tus esperanzas. Piensa que si tienes éxito en el 10% de los intentos, vas a ser un brillante negociante. Quinto, en persuasión, mientras más se aplica las estrategias en más situaciones, más éxito vas a tener. Ya dijimos que ese 10% en 10 intentos es muy poco, pero 10% de éxito en 100 intentos es mucho. Sexto, las ventas consisten en hacer que las personas se separen de su dinero. Por lo tanto, el éxito de la persuasión será limitado. Séptimo, la timidez, la incertidumbre y el miedo son los inhibidores del éxito en las negociaciones. Octavo, el capital relacional es el potenciador de los éxitos en persuasión. Por eso debemos aumentar la agenda de contactos, nuestras comunidades, sociales, las redes, el capital relacional. Nueve, es un mito pensar que la persuasión siempre puede convencer a cualquiera cuando queramos. Las técnicas aumentan significativamente las probabilidades, pero no garantizan el éxito. Décimo, la premisa básica en persuasión es que los no son el camino hacia el sí. Once, la inteligencia social es el mayor rasgo de la personalidad de un persuador. Doce, la mejor estrategia de persuasión es establecer relaciones sociales duraderas en el tiempo. Si logras una relación emocional con el cliente, tendrás resultados casi sin esfuerzo alguno. Trece, la confianza del cliente es el pegamento de la relación con éste. Catorce, la honestidad es el principal diferenciador entre un persuador y un manipulador. Quince, una persuasión poderosa se consigue integrando el juego de números sumado al manejo de relaciones sinceras. Dieciséis, bien usada la persuasión es lo que más valor nos va a dar al menor costo posible. Diecisiete, el verdadero persuador tiene personalidad de persuador y le integra las tácticas de persuasión. Y dieciocho, en persuasión las oportunidades las tenemos que crear nosotros. Ellas no vienen solos. Ahora, el mayor bloqueo en persuasión es el miedo. El miedo nos va a quitar más negocios que ninguna otra cosa en el mundo, incluso más que la competencia. Por eso decimos en persuasión que la única que tiene un cero por ciento de posibilidades de obtener es lo que no se intenta. Esperar no es una opción en persuasión o en ventas o en negocios. Ser tímido tampoco. O sea que en persuasión el logo de nadie se aplica perfectamente. Just do it. Solo hazlo.